del lenguaje. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del uso de la mayúscula y en el curso del lenguaje. ¿Se acuerdan que la clase pasada también hablamos de la mayúscula que se usaba cuando veíamos un punto y luego del punto poníamos, escribíamos el punto y se acuerdan. Entonces, esta clase va a ser dedicada exclusivamente al uso de la mayúscula. Para eso les voy a compartir un PowerPoint para poder verlo todo. Bueno, ¿cuándo podemos escribir con mayúscula? Pues escribe con la letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito. O sea, cuando escribimos al iniciar un texto, tenemos que escribirlo con mayúscula. Y también escribimos con mayúscula después de un punto, sea punto seguido o punto aparte, pues allí escribimos con mayúscula. También escribimos con mayúscula todos los nombres propios. O sea, nombres, por ejemplo, de personas o sus apellidos, de animales, de ríos, por ejemplo, río Amazonas. Amazonas sería con mayúscula porque se refiere a un río en específico, ¿no? En específico. De montañas, por ejemplo, el Everest, ¿no? Y de ciudades, por ejemplo, Lima con mayúscula y así sus ciudades. Y pueblos, también países, ¿no? De derechos de un millón. Con mayúscula. Las calles también, ¿no? Con mayúscula. Por ejemplo, tenemos, hoy hace un buen tiempo, punto, y luego dice, luce el sol. Se dan cuenta que luce se escribe con mayúscula. Entonces, también tenemos el otro ejemplo. Dice, nadie, dado que no tiene punto, seguido, es muy lógico. Entonces, la palabra es, con mayúscula. Como tercer ejemplo, tenemos, María, Adela, son nombres de mujer. Vemos que los nombres están, con mayúscula, ya que son nombres propios, de personas. Vemos el cuarto ejemplo, el otro ejemplo que dice, mi amigo Juan regresó ayer de México. Aquí empezamos primero con mi amigo, o sea, M, porque se está empezando. Entonces, la M iría con mayúscula. Luego, mi amigo Juan. Juan se está refiriendo a una persona en especial. Entonces, también va con mayúscula. Regresó ayer de México. México es un país. Entonces, va con mayúscula. Luego, tenemos otro ejemplo. Bucéfalo y Rocinante eran los caballos de Alejandro Magno y de Don Quicote. Entonces, Bucéfalo y Rocinante eran caballos, pero tenían un nombre. Entonces, cuando tienen un nombre, ya van con mayúscula. En el caso, Bucéfalo. ¿No? ¿No? Tantra. Después, tenemos el río. Como ya vimos, el río, en este caso, el río tiene un nombre. Por ejemplo, el río Tajo pasa por Toledo, una ciudad, ¿no? Entonces, los nombres de ríos y ciudades también van con mayúscula. Entonces, también va con mayúscula los nombres de los libros. Por ejemplo, vemos un libro que va a empezar con mayúscula, el título del libro. De cuadros, esculturas, se escribe también con mayúscula. Bueno, después tenemos que es correcto también escribir todas las letras del título con mayúscula en las portadas de los libros. Tenemos, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra escribió desde el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, desde él ya está con mayúscula. Y aquí también, Miguel de Cervantes Saavedra escribió el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, los dos pueden ser, ¿no? Pero siempre va con mayúscula el inicio del libro, ¿no? El inicio del nombre del libro. Luego, tenemos, aquí, se escribe con letra inicial mayúscula los tratamientos, especialmente si están en abreviatura. Por ejemplo, señor, ¿no? S, R, este, va primero con mayúscula. S, R. Luego, punto. Luego, D, punto. Quiere decir señor, don, ¿no? O sea, la D va con mayúscula. Usted, por ejemplo, en abreviatura sería U, D. Entonces, ahí sí va con mayúscula, U, D. Mientras que la palabra usted solamente va con mayúscula, ¿no? A no ser que, como dice aquí, usted también se escribe con todas sus letras, entonces no lleva mayúscula, ¿no? A no ser que sea el comienzo de un texto, allí sí. O después de un punto, allí sí va con mayúscula. Por ejemplo, tenemos, excelentísimo señor gobernador presidió el acto. Vemos que excelentísimo y señor y gobernador, ¿no? Van con mayúscula. También el sermón corrió a cargo del reverendo, también va con mayúscula. Otro. El señor, vemos aquí, S, R, entonces la S va con mayúscula. Martínez, ¿no? Como es su apellido, M con mayúscula, Martínez, fue atendido en el botiquín. Tenemos aquí, dimitió el excelentísimo señor ministro de justicia. Dios, divinidad, Jesucristo, Virgen María y cualquier sinónimo de Dios o Jesucristo. Por ejemplo, tenemos, los evangelios contienen la doctrina del salvador, entonces allí va, este, con mayúscula, la E, para empezar, la palabra evangelio, y salvador, ¿no? Después tenemos, Jesucristo es el redentor de todos los hombres. Allí va con J, Jesucristo, mayúscula, redentor, ya que se refiere a Jesucristo, el redentor de todos los hombres. Luego dice, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador. Vemos que aquí, para empezar, vamos con mayúscula. Dios también con mayúscula. Padre también lleva mayúscula. Después, Todopoderoso también, porque se está refiriendo, ¿no? A Dios, Todopoderoso y Creador también, porque está después de un punto. Vemos acá. Después, dice, Solo tú eres santo, Solo tú, Señor. Entonces, también va con mayúscula tú, ya que se refiere, ¿no? A una divinidad. Santo también. Y otra vez tú, en este caso, va con mayúscula también. Después, también se escribe con mayúscula cuando haya que escribir, sin mayúscula, palabras que empiezan por Che o Ye. Solo se escribirá con mayúscula la primera letra. O sea, cuando veamos estas letras, solamente se va a poner con mayúscula cuando va con... Cuando se... Solamente la primera, la primera letra nada más. Por ejemplo, tenemos acá. Llovía torrencialmente durante la excursión. O sea, llovía para empezar va con mayúscula, pero no a las dos L, sino solamente la primera. La primera L va con mayúscula, la segunda L ya no. Después tenemos, Juan Llorente está de vacaciones. Juan, como vimos, es un nombre propio, entonces va con mayúscula. Luego, Llorente solamente va con mayúscula la primera letra y ya no la segunda, solamente la primera. Después, el otro ejemplo dice, el Chimborazo pertenece a los Andes ecuatorianos. Entonces, acá vemos que está la Che y solamente se va a poner con mayúscula la primera letra, en este caso la C. Luego tenemos otro ejemplo dice, Llanes es un pueblo de Asturias. Llanes está con L, como vemos acá. Pero solamente se va a poner mayúscula la primera. O sea, la L primera. También dice, cuando no encabece un párrafo o no forme parte del título, ahí sí se va a recomendar escribir con mayúscula. O sea, los nombres de los días, por ejemplo, de la semana, de los meses, de las estaciones del año. Entonces, allí sí se va a escribir con mayúscula, porque no están empezando un párrafo o no son el título. Por ejemplo, hoy es martes, 8 de enero del 2006, por ejemplo. Entonces, aquí va con mayúscula la primera letra, es la primera palabra, ¿no? Porque está empezando, hoy. Y luego ya lo demás va con minúscula. Es martes, martes con minúscula, 8 de enero, enero con minúscula, del 2006. El otro ejemplo dice, el verano comienza en junio y acaba en septiembre. O sea, también vemos que junio y septiembre están con minúscula. Porque no están empezando un párrafo o un párrafo, o tampoco son parte del título, entonces va con minúscula. Por ejemplo, tenemos aquí otro aportado, dice, se escribe con mayúscula inicial los títulos de publicaciones periódicas. Entonces, por ejemplo, tenemos el peruano, que es un periódico de aquí, de Perú. Siempre va en la primera letra, el, pero el, peruano, también, la primera letra, ¿no? P, también va con mayúscula. Este es otro periódico. El país, la E, va con mayúscula. Y la P, también, país. Tenemos aquí otro ejemplo, dice, el mundo. El mundo también va con mayúscula. Solamente la E y la M, ¿no? Aquí tenemos periódicos del Perú, por ejemplo. El comercio, la república y la razón son nombres de periódicos. Entonces, ponemos siempre los periódicos con mayúscula. Por ejemplo, la E, con mayúscula. Luego la C, con mayúscula. Comercio. Las dos palabras van con mayúscula. El comercio. Luego tenemos la república, la, con mayúscula, y la R, también, con mayúscula. En el otro, siempre tenemos la razón. La, también, dice, con mayúscula, la L, y la R, ¿no? Razón. Ahora, se escriben con mayúscula los títulos de obras musicales o de cine. Por ejemplo, tenemos Los Miserables, una obra de teatro. También es un libro, ¿no? Pero también es una obra. Ahí se escribe L, con mayúscula, y M, también, con mayúscula. Los Miserables. Tenemos el otro ejemplo. El Mago de Os, también. Se va a escribir la mayúscula, la E, luego la M, de Mago, y la O. ¿No? Os. El Mago de Os. Ya que se trata de un título, de una obra de teatro. A vista de pájaro. A, con mayúscula, la V, con mayúscula, y la P, también, con mayúscula. Los 40 principales, ¿no? L, con mayúscula, la C, con mayúscula, y la P, también, con mayúscula. Jungla de cristal. Tenemos ahí un ejemplo. La J, con mayúscula, y la C, con mayúscula, ¿no? Jungla de cristal. Otro ejemplo que tenemos son los viejos roqueros nunca mueren. Entonces, va con mayúscula, L, la V, y la R. Ahí vemos que hay, este, presencia de mayúscula. Por ejemplo, se llevan con mayúscula, por ejemplo, los títulos de colecciones bibliográficas. O sea, una colección bibliográfica es un conjunto de materiales bibliográficos que la biblioteca pone a disposición de los usuarios. Entonces, también, cuando se trata de este tipo de palabras de colecciones bibliográficas, se va a escribir con mayúsculas y en los nombres propios y en los adjetivos. Por ejemplo, en esta, aquí, esta colección bibliográfica se llama El Faro Azul. Él es la primera palabra que está empezando, un artículo. Luego tenemos Faro, que es el sustantivo, con nombre propio, y Azul, que es el adjetivo. Las tres, los tres van a ir con mayúsculas. Él, Faro, en este caso la F, y Azul, en este caso la A. Tenemos otro, dice Molinillo de papel. La M, con mayúscula, y papel también, ¿no? Con mayúscula. A la delta tenemos, A con mayúscula, y la D también con mayúscula. El cuarto ejemplo dice el barco de papel. La E sería con mayúscula, barco también con mayúscula, y papel con mayúscula. Se escriben con letra inicial mayúscula los títulos y nombres de dignidad como Sumo Pontífice, Marqués de Cádiz. Sumemos Sumo Pontífice, es decir, S va con mayúscula, y la P con mayúscula. Son títulos que se le dan a las personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Marqués de Cádiz, también, M con mayúscula, y Cádiz con mayúscula. También se escriben los nombres, con mayúscula también se escriben los nombres y apodos con que se designa a determinadas personas. Como, Gran Capitán, Gran Lajeva con mayúscula, y Capitán, la C con mayúscula. O, por ejemplo, Alfonso el Sabio, entonces la A de Alfonso va con mayúscula, el, y luego Sabio, Sabio va con mayúscula. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el primer ejemplo dice, el Sumo Pontífice reside en Roma. Entonces, el Sumo Pontífice se va a referir al Papa, ¿no? Entonces, él va con mayúscula, luego... Mis, mis, ¿puedes usar un poco la voz? Ah, ya. El Sumo Pontífice reside en Roma. Entonces, él lleva mayúscula, la A también lleva mayúscula, y la P de Pontífice también mayúscula. Y, por supuesto, Roma, como es una ciudad, va a llevar mayúscula, ¿no? El otro ejemplo dice, los Reyes Católicos conquistaron Granada. Entonces, los, va con mayúscula, ya que se está empezando a escribir, luego Reyes, mayúscula, R, Católicos, la C también con mayúscula, conquistaron Granada. Granada, es una ciudad también, va con mayúscula. Luego, Enrique, el navegante, o sea, el navegante es el apodo que se le da a esa persona, ¿no? En este caso, dice, Enrique, el navegante, impulsó la navegación. O sea, Enrique va con mayúscula, ya que se refiere a un hombre propio. Y el navegante, navegante con N, también va con mayúscula. También va con mayúscula, en este caso, en Leyes y Decretos y Documentos Oficiales, ¿no? Suelen escribirse con mayúscula todas las palabras que expresen, por ejemplo, Poder Público o Cargo Importante. Por ejemplo, Secretario, va con mayúscula. O Ministro, va con mayúscula. Gobierno, por ejemplo, con mayúscula. O Director, con mayúscula. Siempre porque está refiriendo a un cargo, ¿no? Inspector, Jefe, también con mayúscula. En la I y en la J. Ahora, se escriben con letra inicial mayúscula las jerarquías o cargos importantes cuando equivalen a nombres propios. Y no van acompañados del nombre de la persona. Por ejemplo, solamente acá no dice el nombre del rey. Solamente dice, el rey visitó la ciudad de Barcelona. Entonces, va con mayúscula porque se refiere a un cargo, ¿no? Importante. Él va con mayúscula porque se está empezando a escribir. Luego, rey, en este caso porque es un cargo. Rey visitó la ciudad de Barcelona. El ministro de Relaciones Exteriores llega hoy. Entonces, él va a ir con mayúscula. M, también con mayúscula. Relaciones, también la R, la primera letra, con mayúscula. El jefe de Estado español inauguró la feria. Entonces, jefe de Estado también va con mayúscula, ya que no hay un hombre que lo acompañe, sino solamente es un cargo. Entonces, va con mayúscula. El jefe de Estado con mayúscula. Bueno, el príncipe de España invitará oficialmente la India. Entonces, va con mayúscula. El príncipe también de España, ¿no? España invitará oficialmente la India. En este caso, India, como es un país, pues también va con mayúscula. Se escribe con letra inicial mayúscula los sustantivos y adceptivos cuando forman parte del nombre de una institución. O sea, cuando vemos que hay un nombre de una institución, allí va con mayúscula. O también de un monumento, de un partido político o de una entidad, un banco, ¿no? Una entidad. Se reunió, dice el primer ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Entonces, aquí va con mayúscula la primera. Luego, Consejo de Seguridad, o es un cargo, ¿no? Consejo de Seguridad C, la S, de la ONU. O sea, que es una institución, ¿no? ONU con mayúscula las tres. He obtenido un préstamo del Banco Industrial. Entonces, allí va con mayúscula la primera letra, ¿eh? Luego, el banco, ¿no? El nombre del banco, la B y la I, Industrial. Se llama el banco. ¿Por qué? Porque es una entidad. Entonces, allí sí va con mayúscula. Luego, dice, debemos seguir las normas que marca la Real Academia Española. Entonces, la primera palabra, si me va con mayúscula, la primera letra, D, la D en este caso, y Real Academia Española. Entonces, como es una institución, ¿no? De la lengua española, entonces va con mayúscula. R con mayúscula, la AN con mayúscula y la E con mayúscula. Vamos a visitar el Museo de Arte Moderno. También va con mayúscula primero, la primera letra, ya que está empezando. Vamos a visitar el museo, en este caso, Museo de Arte Moderno, ¿no? Es una institución, entonces va con mayúscula. La M, la A y la M, ¿no? Después dice, estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, va a empezar, así que dice, con mayúscula, la E. Luego, universidad, también, una institución. Entonces, empieza con mayúscula, universidad. Nacional, también, la M. Mayor, también, la M, mayor. Aquí están, con mayúscula y Marcos, la M, ¿no? Con mayúscula. Ahora tenemos, la Cámara de Comercio editó su memoria anual. O sea, la va con mayúscula, como si está empezando a escribir. Luego, la C, también con mayúscula. Y la otra C de Comercio también, Cámara de Comercio. Hola, 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 ¿no estamos ya, hermanito? Sí, no se escucha. A ver, otra, a ver, seguimos. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ¿no? Ya. La numeración romana, cada frecuente, para indicar el número de orden, la numeración romana también se va a llevar con mayúscula. Por ejemplo, tenemos, que se escribe con mayúscula, por ejemplo, Fernando VII, con mayúscula. O Carlos I, con mayúscula. O, por ejemplo, para decirle un siglo, siglo XX, siglo XXI, también va con mayúscula el siglo, ¿no? Siglo XX, no te canso, los dos X. Entonces, cuando usamos la numeración romana, se va a usar la mayúscula, ¿no? Me pregunto. En el siglo XV, dice, se imprimió el primer libro. Entonces, en el siglo XV, XV va a ir con mayúscula. O, Juan Pablo II, visitó Polonia, también, segundo, va a ir con mayúscula. Y también sus nombres, ¿no? Del Pablo. Juan, con mayúscula. Y Pablo, la P con mayúscula. Visitó Polonia, también, la P con mayúscula, ¿no? Los inventos del siglo XX han sido asombrosos. Entonces, aquí, los inventos del siglo XX, XX va con mayúscula, ¿no? Porque creo que era el siglo XX. O mañana comienza la décimo tercera asamblea. Entonces, décimo tercera, también se escribe una X y tres. Tres Y mayúscula. Entonces, esto va con mayúscula. También tenemos que se va a escribir con mayúscula. Así esté todo. En mayúscula, también se va a poner tilde, en caso de que esa palabra sea tilde. Y también se escribe con mayúscula los nombres que van relacionados con el universo. Por ejemplo, el Sol, la Luna, o por ejemplo, el nombre de constelación. Por ejemplo, o sea mayor, o va con mayúscula, M con mayúscula, o el Sol, ¿no? Sol va con mayúscula, estrella polar, también la E mayúscula, la P mayúscula. Solamente va con minúscula el Sol, cuando no se refiere en sí al Sol, sino a lo que el Sol hace o refleja. Por ejemplo, a la salida del Sol, ahí ya no lleva mayúscula. O a la cuesta del Sol, tampoco lleva mayúscula. Pero si quiere decir, el Sol está, allí sí, porque se hace refiriente al Sol exactamente. Pero si vas a hablar de lo que el Sol hace, por ejemplo, o la luz que emana el Sol, dices, a la salida del Sol, y va con mayúscula. O por ejemplo, en el caso de Luna, también, dices, la Luna, también, oí, pues la Luna está con mayúscula. Pero si dices, Luna llena, pues ya no, porque ahí se refiere ya a lo que, lo está calificado a la Luna, la Luna llena. Ahí ya no lleva mayúscula. Por ejemplo, los nombres de planetas, como Venus, para que mayúscula, o la Tierra, en este caso, Tierra, con mayúscula. Solamente no lleva mayúscula la palabra Tierra, cuando se va a referir, por ejemplo, a la materia que se compone del planeta, ¿no? Por ejemplo, el cuesta de Tierra, o en esta Tierra, allí ya no se llevaría mayúscula. Mira, aquí está, mira, mírame. También lleva mayúscula los nombres de los satélites. Por ejemplo, la Nímedes, un satélite de Júpiter, o la Luna, en este caso, Luna, que es un satélite de la Tierra. También tenemos que va con mayúscula los nombres de las galaxias. Por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? La V con mayúscula. Con mayúscula. Con mayúscula. Con mayúscula. Entonces, hasta allí la información acerca del uso de las mayúsculas. Bueno, este, voy a compartirles también un video, un video para que puedan ver más acerca de este punto de la mayúscula. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.